¿Cómo se siente? A ver, ¿qué opinas de esta carriola, Yesli? ¡Hola, Sarayoutuber! ¡Hola, Sarayoutuber! ¿Cómo estamos, Saray? ¡Hola, Sarayout! ¡Qué guapa está la Sarayout! Y está bien contenta, chicos, porque está estrenando carriola Sarayout. ¡Ay, Sarayout! ¡Ay, bravo! ¡Bravo! ¡Ya se le acabó la de Mimi! ¡Sí! ¡Se acabó la de Mimi! ¡Le queremos quitar la etiqueta, chicos! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¿Qué marca era? ¡Un panty! ¿Qué marca es? Más bien, es un panty. ¡Ok! ¡Miren, aquí le tengo dinero para Sarayout, para comprarle una pelotita! ¡Ah, qué bien! Bueno, pues, en su carriola vamos a ir, es más fácil. ¡Sí! A ver, dan unas vueltitas. ¿Cómo se siente? A ver, ¿qué opinas de esta carriola, Jessly? A ver, ¿cómo se siente? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! Y por acá la veo, amigo! ¡Sarayout! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chiquitos! ¡Hola, Sarayout! ¡Hola! ¡Vamos a que su hermanita le compre una pelotita! ¡Vamos! ¡Hasta K flirting! ¡Ay! ¡Oh! ¡No! 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 ¿Tú quieres una de esas? No. ¿Qué es de esas? ¿Los moños? Sí. ¿Y tú? ¿Te van a comprar una pelotita? Es una de esas. Sí, carita. Está más bonita esta. Sí. Chicitos. Hola. Vamos a comprar la de Sarayu. La de Sarayu salió enojada. Ay, Jolés. Ay, Jolés. A ver a mí. Sí, no, se la cambio a chiquillos. Mucha vuelta. Otra. Toda. Ay, yo quería esta. Se la cambio a chiquillos. No, yo quería esta de la pieza. Bueno. ¿Se la cambio o no se la cambio? No. No, sí está bien. ¿Qué quería esta de corazón? Ay, chiquitos. A ver tú. ¿Dónde está su pelotita? Chiquitos. A ver chiquitos, pelotitas. Sí. Vámonos a pasear chiquitos. A pasear. A pasear. A pasear. A ver, llame. Dice que está sabrosa. Sí. Sí. ¿Cómo ven su nueva carriola? Muy incómoda. La agarramos cero kilómetros. Ay. La agarramos la app. Multiplága tú. 需要 conflicting cosas. Después es últimoas de la envención. ¿Qué les pareció las nuevas barruelas de San Francisco y chicas? ¿Verdad que está bien bonita y se ve bien guapa, Sarayú? ¡Ay, coñé! ¡Diles adiós! ¡Jelicuber! ¡Les mandamos un besito! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Biquitos! ¡Garayú! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Ay, ya está! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!